Música Muy buenos amigos, soy Encode y estamos en un nuevo vídeo en este caso en una nueva serie ya que, bueno, tenía bastantes ganas de grabar esta serie, yo soy Willy Walt, de hecho bueno, no me he comprado un juego porque no puedo en su día pero me la ha dejado Sergio y aprovechando que me la he dejado digo pues mira, lo voy a grabar, saco contenido para ahí, Encode Channel y aparte bueno, pues veis que todo es de nuevas no solamente he jugado el primer mundo o sea, el primer mundo, el primer nivel con lo cual tampoco es que sepa mucho más de Yoshi, Willy, Walt le voy a dar a la A y vamos a empezar de hecho aquí lo tenéis mundo 1, de hecho lo voy a borrar venga, fuera como que le tengo que dar a la A, ¿no? vale, pues nos vamos a meter todavía no sé muy bien cómo se controla nada no sé dónde meter los amibos no sé dónde bueno, los amibos creo que en el costurero ese donde están todos los esto supongo que se hará así que bueno te cuento un poco la historia tampoco voy a decir mucho más básicamente en una isla donde vivían los Yoshi's aparece un Kamek que los echa un hechizo y los convierte en ovillos de lana y exceptuando dos que son el Yoshi eh verde el normal y corriente de toda la vida y el rojo que se esconden entre los ovillos de lana son los que los que sobreviven básicamente me encanta por cierto el Yoshi Vaka ese en cuanto lo consiga lo voy a poner es precioso es precioso mirad le hay ajeno a todo lo que está pasando ahora se da cuenta mirale pobrecito mirale mirale que le va a dar no adiós Yoshi Vaka la verdad es que el juego ya desde el primer día me cautivó desde que lo probé en Madrid en el evento de Nintendo en la Games ¿no? en la Showroom se llamaba de este año no del anterior y me cautivó o sea es que estaba perfecto se veían todos los detalles mirad los detalles a lo mejor vosotros no los veis pero tiene hasta detalles de los pelillos estos de la lana que que van desgastándose la lana y se va viendo pelillo ahí como pelusilla es que es perfecto es perfecto así que bueno ¿cómo irá esta serie? pues muy fácil me vais a perdonar que hace mucho que no grabo la serie constará de un capítulo de momento lunes martes y vier no lunes miércoles y viernes perdón en la que nos vamos a jugar un mundo en cada uno de ellos como los mundos son alrededor de entre 3 y 5 minutos creo que es más que suficiente y es además así como he hecho todas las series de plataformas en este canal con lo cual bueno pues es vuelta un poco a la rutina y que tengáis contenido en el canal que al final es lo que busco con esto aparte bueno lo hago porque me gusta sabes de grabar hombre el juego me lo iba a jugar sí o sí con lo cual bueno pues prefiero jugarlo grabándolo básicamente para sacar contenido sin más ahí perdí un poquito de práctica eso sí al grabar no tenías que haber tocado eso supongo que ya sé no pues la lío soy un poco manco ¿no? para me cago en la que muera ya cansado no le daba está todo bastante bien detallado yo por lo menos lo veo muy detallado voy a meter por el primer tubo que creo que en la primera vez que lo he jugado sí tenía un escapato de abajo voy a pegar un bolazo a esa yo no sé dónde hay más sellos de verdad no veo sellos es que antes tampoco me lo he completado este mapa al 100% y con lo cual hombre un juego así pues sí mola completárselo al 100% no está nunca de más uy yo sé que por qué se me pega esto es algo que me mola mucho también las ruedecillas tío cuando te ¿veis? son unas ruedecillas cuando te cuando vas más rápido básicamente o sea está muy creado está muy logrado esto vale mira al final inconscientemente le he dado soy un poco manco me estoy dando cuenta ahora no me lo neguéis voy a dejar ese ya puesto ¿tiene ningún sello? ¿o las tiene aquella? sí tres sellos había ahí me han pegado un ovillón de estos verdes un ovillo me han dado aquí no llegaba pues otra florecita que me llevo y este de aquí este de aquí me costó conseguirlo pero fijaros que gilipollez que no la he hecho antes no la he hecho corre corre se ven los corazones aquí no hay nada ¿no? ¿allá arriba? ¿hay algo? no se puede acceder ahí arriba voy a tirar un ovillo para allá arriba porque a lo mejor hay algo no pierdo un ovillo pero bueno da igual al final voy a acabar con bloques de estos con ovillos enormes pero aquí abajo no se puede pero aquí abajo no se puede empujar ¿no? ¿me lo estás diciendo en serio? me voy a quedar sin ovillos no tengo dos tengo dos pero tengo que darle sí o sí vale eso es para salir aquí no hay nada es que no sé dónde pueden estar los otros sellos se me ocurre ahí no por ahí es por donde venía con el tubo pero ahí hay otro tubo que a lo mejor lo que hace es volver a bajar y ya está lo más probable además o sea que no tengo utilidad alguna pero bueno me voy a tirar por ahí por si estuviera ahí el sello cogerlo no vamos que soy el tonto básicamente no sé que por allí haya algo qué mal qué edad mirad 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 bueno ahí hay una planta para regenerar la madre que me parió o sea mira 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 el desgaste del pelillo es que se nota mola un cacho eso ese efecto aquí mirad mirad aquí en ese rincón de allá atrás mira mira vamos que me encanta segunda planta segunda planta generada y no hay más creo que no hay más por aquí de estos de eh espera voy a volver a la anterior flor mira ahí está uno de los sellos llega 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 aquí no hay nada no de hecho no sé por qué me suena haber pasado por debajo no sé si he pasado por debajo no pero me suena mira esa antes creo que no la he cogido o sí no me suena hasta sí sí le he tenido que dar a ver ahí ya le he dado o sea que ahí no puede estar el otro sello no sé cuántos sellos me faltan ¿lo puedo mirar? me falta una de las flores me falta una de las flores y un sello me falta una flor ¿qué he hecho? ¿por qué no las he conseguido todas? no es que haya por aquí algo secreto pero vamos yo creo que no vamos que la he cagado he perdido una flor nada nos vamos a volver así vamos a entrar así nos ha faltado una flor no está el mapa 100% completo es una pena pero bueno llegamos ¿qué le vamos a hacer? me vais a perdonar que que no esto pero he perdido práctica yo creo he perdido muchísima práctica con esto de no grabar ha sido mucho que no grababan un un plataformas y eso a lo mejor ha quedado un poco sosaina pero bueno eh poco a poco volveré con el canal y y bueno espero esta vez que esta vez sea la definitiva a partir de ahora bueno ya lo sabéis lunes miércoles y viernes a partir de las 9 que es cuando saldrá este vídeo eh habrá joshis bully wall a ver si vamos retomando un poquito de actividad en el canal y y dejo esos otros dos días también para meter otras series con lo cual eh iremos así eh cubriéndolo básicamente cubriendo pues viendo la actividad que es lo que hacía falta mira hemos conseguido un nuevo joshis que este se llama joshiflor que no sé flor por qué pero es joshiflor así que nada meteré todos los joshis porque quiero jugar con el joshif de pikachu me hace especial ilusión jugar con él no sé por qué pero bueno así que nada chicos muchísimas gracias por ver este vídeo y nosotros nos vamos a ver en el siguiente un saludito chao lo que Gracias.